En el Correquimiento de Buenavista se busca rehabilitar la planta de tratamiento de agua potable para lograr brindarle a la comunidad mejor calidad de agua. No tiene inconveniente ninguno en la calidad de agua que está saliendo, pues toda la estructura está funcionando y esperamos que sea para el uso de toda la comunidad. Alrededor de 80 familias se ven beneficiadas con este importante proyecto. Adicionalmente hay muchas personas que vienen a pasar el fin de semana, entonces también son personas que se van a ver beneficiadas con la calidad de agua que puede suministrar la planta de tratamiento. La planta de tratamiento es el agua que se produce para el consumo de cada una de las personas de acá, entonces no puede entrar nadie sin autorización directa del personal que va a administrar acá la planta, que es la misma junta del acueducto de acá de Buenavista. La comunidad de ese corregimiento se muestra satisfecha con el proyecto. Pues beneficia con el mejoramiento de calidad del agua, pues ya que teníamos un pésimo tratamiento del agua, puede decir, con la ayuda y con recursos de la administración, gracias a Miriam, le dimos el buen uso a esta planta de tratamiento para que sea efectivo ese buen manejo del agua. Ya se están llenando los tanques para darle el uso que se debe dar a la planta de tratamiento. La idea es potabilizarla y darle en óptima calidad el agua a los habitantes del corregimiento. Ya se están llenando los tanques para ver si en dos o tres días damos el uso que debe dársele en óptimas condiciones al corregimiento. Mejor calidad de agua potable para toda la comunidad de Buenavista es el objetivo central del proyecto de acueducto que se desarrolla a esta importante población de la provincia de Ocaña.